Tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad histórica, histórica, de apoyar con decisión, sin temor, la cuarta transformación de este país. ¿Por qué? Porque va a ser y a sentar las bases de un país o una nación que va a desterrar para siempre la corrupción y que dará una residencia permanente, a propósito de residencia permanente, a la honestidad. ¿Qué? La diversidad de ideas, la diversidad de expresiones, requiere de un respeto irrestricto y subrayo irrestricto. Es un valor y es un valor para mejorar formas de pensar distintas, pero siempre para construir un país mejor, para sacarlo adelante y para irte de un país de todos y no de unos cuantos. Yo estoy convencida del acuerdo de transformación. Estoy convencida también que la diversidad de ideas, la pluralidad cultural y política de México es necesaria. No solamente la vamos a respetar, la estamos respetando, sino que es necesaria. Porque solamente respetando esta diversidad de ideas políticas, culturales, ideologías distintas, podemos construir un mejor país. Entonces, yo invitaría a los presidentes.